Dato curioso de rock 0026, Linkin Park, la historia detrás de In The End La banda de Nu Metal ha logrado liderar varias veces los rankings musicales Pero hubo un tema que logró sobrepasar las tablas y los identificaría durante toda su carrera Claro, ¿quién no ha escuchado el pianito de In The End? Hubo una época que la MTV no paraba de transmitir el videoclip La banda confiesa que el tema es muy personal y los marcó durante toda su carrera musical La inspiración de la canción le llegó a Mike Shinoda En el momento menos adecuado, cuando estaba en West Hollywood, en un estudio muy descuidado Pero sin dejar de pasar la oportunidad, se encerró toda la noche y para la mañana siguiente ya tenía el tema Y un poco después ya estaba listo el demo La letra fue lo más importante, ya que a diferencia de otras bandas que hablaban de violencia Ellos hablaban de ansiedad y depresión, basando la letra del tema al fracaso de una persona Dejando en claro que pedir ayuda siempre será una excelente opción Y un poco después ya estaba listo el tema al fracaso de una persona